Vamos a ver. ¿Quién lee conmigo? Yo... ¿Quién lee conmigo? Venga, ¿qué poneis? Un virus informático que significa ser una factura seteba con decenas de empresas y maravillosas. ¿Qué significa seteba? ¿La come? ¿Qué se hace? ¿Con las empresas? ¿Se lleva todo el dinero de las personas? No, no, seteba es que habrá entre un montón de empresas. Vamos a ver. ¿Quién lee? Venga, yo. ¿Lee? Aquí abajo. Deciben un correo electrónico bien elaborado y si pinchan el enlace el malware secuestra todos los asilos del negocio que se libera bajo cabo. Esto es diferente. ¿Qué? ¿El malware? Creo que tiene algo que ver con la transición. Creo que tiene algo que ver con la transición. Es... ...de preguntar lo que no. Uh-huh. ¿Este se cuenta, luego va así? A ver si se lleva todo el zoom, ¿no? ... 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 un nuevo método de distribución que está haciendo estragos entre particulares y sobre todo empresas. Se trata de un virus informático que el secuestro activa en la consolidada del negocio. Y que para violarlo existe el pago de un recaque en Bitcoin, dinero virtual. Lo que se mueve es que de delitos que no vuelve con la presión nacional mala, dificulta seguir vinculando el dinero en la presión nacional. Es que no te quieren cobrar ninguna cuenta de banco. Bitcoin es una moneda virtual. Tú puedes comprar Bitcoin, ¿vale? Por internet. Diciero 100 Bitcoin, no te cuesta 200 euros, no te ha costado Bitcoin a alguien. Entonces compras los Bitcoin y al tío lo que le transfiere no es el dinero, sino los Bitcoin. Como los Bitcoin no tienen rastro, son como monedas. Tú la moneda esa que te ha dado, vos que ahora mismo en... Gregorio, ¿cómo sabes tú quién se la ha dado antes a él o de dónde viene? Ahora pasa por 20 manos, eso es imposible de rastrear. ¿Vale? Pues los Bitcoin son iguales. Entonces tú le pagas en monedas y ya la policía para la policía es imposible en contra de ya no sé qué. Así. Sí. El primero en mi libro de un vídeo de la familia de los rarazones de los... de los rarazones 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 Con alguna excusa, como por ejemplo de escalador de manufactura en los medios de comunicación se contiene el Código Manicioso, explica Bernardo Quintero, fundador de la empresa Malagueña de Ciberseguridad, desde Google adquirió en 2012. Vaya. Un correo bien escrito. El 1 de marzo, en el que yo, Manuel, hablaba del deseo elevado y decía a sus contados absurdos Recuerda que la derecha de la radio, que tiene su sede física en Juan Mirona, echaban el conseguido, bien escrito y sin falta de autonomía. A diferencia de la mayoría de los individuos que estaban por los burdos ¿Por qué los burdos? Fero. Ah, vale. De su redacción, como otro de los que circulan estos días. Y a que se hacen pasar por el marzo de España, en el que se puede leer la palabra, enlace. Enlace. Dale este enlace, guapi. En vez de enlace, no vea. Ella estaba esperando una factura, y pensó que a la hora de escribirla. Así sufició el plato, punto. Ahí el fuego de la pantalla se puso en negro, y saltó el plato. Pero no ocurrió nada más, al menos inmediatamente. Durante cuatro horas pudieron seguir trabajando. Pudieron, eh, con normalidad a la redacción. Durante cuatro horas de tiempo, apareció el mensaje de su mamá, no informaba, perdón. De que los archivos de la empresa, habían sido solo utilizados. Al principio pensé que sería algún spam. Pero tuve la precaución de apagar el router, el router de la empresa, y volví a encender el negocio principal de los cinco que tenía la empresa. E intenté abrir varios archivos, pero salía todo en una cosa. Como una página de Word, sin escribir. Veía el documento incluso, podía abrirlo, pero no había nada. Al encender el producto del equipo, apareció un mensaje similar. Extracción de mensaje similar. Extracción Fiberlocking. No restora la defensa de los archivos cifrados. Siga los bases para poder recuperarlo. Siempre previo, pago en internet. No, 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 no. A ordenador. En el primer ordenador. Para. Espérate. Respira. No tiene prisa. Lee. Y vocaliza. Vale, vale. ¿Sí? Sí. Le pidieron 700 euros. Por el descate. En el segundo, 400. Vale. Los virus de los ransomware. Descifrados datos están en clara proliferación. Confirma de Certo Bernardo Pintero. Los códigos maliciosos como el ciberbloque, se han convertido ya en la primera amenaza mundial a observador internet. Según un informe de la empresa Pandalaf en Estados Unidos, por ejemplo, había 4.000 casas en 2016. Ha habido. Ha habido 4.000 casas en 2016. Y según el FBI, solo en el primer trimestre de ese año se pagaron 206 millones de dólares. El descate, frente a los 24 de 2015. En Pandalaf en Pandalaf. Asegura que los ataques son cada vez más agresivos. Los hackers han incluido una posición de chat para poder comunicarse directamente con ellos y pagar. Efectivamente, los negocios africados se repiten en casi todas las denuncias. Las grandes compañías tienen un potente departamento de informática para defender y, en caso de ver, peligrar su negocio. Pagar sin preseñar, aumentó la dirección de un lujoso hotel austriaco que, atacado por los ángeles el pasado de enero, pagó 1.500 euros en bitcoin para rescatar su negocio. Ya que los ciberdelincuentes se veían apoderados de su ordenador y, lo que es peor, del contorno acceso a la habitación. Madre mía. De manera que sus clientes podrían salir de ellas, pero no en casa. En Málaga, sobre todo, nos llevan casos de pequeñas y medianas empresas. Confiesa al gesto del grupo del delito xenomélico que no se pronuncia sobre si las mismas deben hacer rentar o no al rescate. Aunque advierte el pago no garantiza, recupera los pagos. El fundador del virus tal, coincide, no hay forma de garantizar el estado de su gesto. Si se accede al fantástico. Así que, al final, es una decisión de al afectado. Según cada caso, su consejo de los investigadores no es ponerse en contacto con alguna fuerza especializada que deslice la variante del virus. Y compruebe si la solución técnica, sin pago de rescate o no. Aquí también hay que tener precaución a la hora de contratarla a través de internet. Por ejemplo, buscando soluciones a través de Google. Porque también ha surgido una fe de servicio de IP sin poder solucionar en soluciones. Y solicitamos algún pago online. Si ya es una de las primas de ataque de esterismo, caer en una segunda estafa sería el colmo, a nivel de pincero. Y van a poner iguales. Aunque a priori, el malware no tiene cura. El efecto en ciberseguridad asegura que depende del caso. Ya no los creadores del malware a veces continen fallos. Pero hay cosas también, no sobre nada. Es que si vas leyendo a la mano... O usa el algoritmo. No, no. Te leas de ahí. Tú a la vez. A ver si está en el momento de que leas. Se puede cifrar. Es tú. La mayoría de los códigos están informados. Y desgraciadamente recuperar el contenido del final es matemáticamente inviable. Se requieren cálculos intensivos llevando a cabo por medio de ordenadores durante tantos años que resulten viable a aspectos prácticos. La directora de la radio optó por no ceder al chantaje. Y no se los hechos como sería. Solo. Perdió activos de última dimensión. Gracias a la pobre seguridad. Caos. Caos. La realidad es a diario. Si pagas ricas, le van a seguir cerrando los archivos en cristal. Opina ella. Y desde entonces dice. Se siente acosado por los delincuentes. A raíz de ellos hemos recibido 11 correos en el correo. Para que traguemos cada uno con distintos nombres. Venga. Soluciones. Para que no te concedes. Por supuesto tener la copia de seguridad. Si tienes copia de seguridad. No sé. Estoy hablando. ¿Vale? Si tienes copia de seguridad. De ayer. Te encriptan los archivos de hoy. ¿Qué ha hecho? Dos archivos. Lo que estamos en el periódico. Que te han escrito tres noticias. Recupera la copia de seguridad. Y te olvida. Como si no hubiera pasado nada. Están mandando perros. Que me pague. Que si no lo pongo en el archivo. Que me da igual. Que me haga. Me da igual. Que no te lo has sido recuperado. No me haces daño. Entonces lo más importante es tener copia de seguridad. Segundo. No abrir. ¿Eh? Leer bien. Leer bien y no abrir los archivos. Nunca hacer los archivos. Nunca. Jamás. No. 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 Yo no abro adjunto. No abro. ¿Qué? Una factura de no sé qué. Dámela. Andámela. Está. Un problema. Es que no. No tengo por qué abrir los adjunto. Si no conozco de dónde vienen. Y no sé lo que son. ¿Vale? Si no. Si. Si. Bueno. Yo abro con el archivo. Porque son PDF. Pero es que aunque ponga PDF. Y ponga el icono de PDF. No. Puede ser ejecutable. O sea que. Tanto menos abro menos. Tiene que ser. Que venga de una directiva. Que tú conoces. Yo siempre que sea algo que yo he pedido. Si yo pido algo y me lo manda aquí en Excel. Yo se lo he pedido y lo abro. No. Ejecutable. Y. Jamás. Jamás. Un ejecutable. Yo pido documento. Pero un ejecutable que tú le deis. Te abra un libro. Y no va. ¿Cómo se soluciona esto? De la única manera en que tú puedes solucionar estos problemas. Teniendo formación. Sabiendo. Si no sabes. Te va a pasar. Y como pasa con esto. Pasa con la vida. Si tú no sabes de nada. Porque no estudias. Porque no lees. Porque no te informas. Porque no te interesan las noticias. Pero no te interesan los vídeos del Rubio. Pues. Si te pasa algo malo. Perdón. Eh. Me alegro. Me alegro de que te pasa. Me alegro. Lo siento. Pues. Seré muy mala persona. Pero estoy tirado. Diez. Seis horas cada tarde. Viendo vídeos del Rubio. Viendo tonterías. Y luego te pasan cosas malas. No sé qué es. Porque has tenido la oportunidad. De estar leyendo. De estar estudiando. De estar informándote. Es que nadie me lo ha dicho. Bueno. Yo te estoy diciendo esto. Pero como esto hay cien mil cosas largas. Que te van a pasar. Si tú no lees. No te informas. Pues. ¿Por qué a mí no me pasa? Pues. Porque me informo. Porque le digo. Oh. No soy un ransomware. Y. Porque tengo seguridad. Yo. Yo. Yo no voy a estar. No. 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 Por un ejemplo. Además. Yo soy youtuber. Claro. Yo. Tuvo vida youtuber. Pero yo no soy youtuber. O sea. El concepto de youtuber. Eh. Inútil. Que no hace nada. Que hace. El tonto. Que va insultando a la gente por ahí. Por la calle. Y le pega. No. Perdón. Eso no es un youtuber. Eso es un estúpido. Que sube videos de youtube. Igual que el rubio. Que es un estúpido. Que sube videos de youtube. No es un youtuber. No. No es una persona que hace algo. Es como decir. Es que es médico. Pero lo que hace. Es partir de la fin a la gente. No. 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 Eres un. Bueno. Es una persona que hace daño. No. Es que la gente. Se lo pasa bien. Y se distrae bien. A lo claro. Pero también. Se puede distraer leyendo libros. Y no le pasaría nada. A la gente. De eso tendríamos un mayor nivel cultural. Y estaríamos mejor. Vale. Llegaríamos a tener la cura contra el cáncer. A la gente. Lo que hace. Es salir para atrás. Podríamos estar mucho más adelante. Y hacer cosas. Y curar a la gente. Pero no. 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 Entonces el problema es que la gente en general en las empresas no saben, no saben. Tocan los ordenadores, sí, está bien, pero en general no saben de seguridad nada. ¿Poco o nada? Entonces no es para que le paguen estas cosas. ¿Por qué? En vez de probar una operación, ¿por qué no lo roban microcomunas? Pues porque mi empresa tiene 200.000 expertos en ciberseguridad. ¿Por qué van por estas empresas? Vamos, las empresas grandes van a pagar rápido. Pero las medianas o pequeñas empresas tienen poco dinero. A mí me entran en la academia y me hacen esto y me destrozan la vida. Me destrozan mil euros o mil euros por una pequeña empresa. Entonces van a por esas, no van a ir por una grande que tiene un departamento de seguridad. Y donde alguien a los empleados les ha dado información. Les ha dicho, oye, esto no va a parar. Entonces esa empresa es menos probable que entra en una empresa que la gente no sabe o le van a trazar. ¿Quién tiene la culpa? Por supuesto el jefe. ¿Por qué? Por la transformación. Esto es como lo de abrir a la autoridad y el trabajo, ¿no? ¿Quién tiene la culpa si usted se cae porque no tiene nada de esto? Pues el jefe. ¿Por qué? Porque si no se la compraba, si se la compraba y no se la ha puesto, se tiene que formar los empleados en seguridad y ellos también en seguridad. Entonces va a estar tus datos de tu empresa abierta, todo el mundo te entrego adquirir y los vea, que no es esa, no va. Y luego la otra cosa que es que aunque tú pagues no te aseguran que tú tengas el premio. No te aseguran que te mande la clave. Entonces pues paga dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces lo seguro es, primero formar a la gente. Se ha educado en seguridad. Y segundo, tenemos que ver seguridad. Y tercero, ¿qué más haría vosotros? ¿Qué ha dicho no ver seguridad? Porque seguridad, formarse, lo que yo estoy diciendo vosotros, deciros que no habéis... Mira, leedlo todo muy bien. Es bloqueado todo el bloqueo. Y bloqueado, ¿nos vamos a estar en el e-mail o es como poner algo pac-pac? Para que no entres un poco así... Yo tengo una tarjeta solamente pac-pac para que no te la repique. Yo es que en mi correo... ¿Tú usabas hacerlo, David? Yo no sé si tengo pac-pac. ¿Tú usabas hacerlo? La verdad es que esa también es la chica, ¿no? Pues te lo expliqué. Vale, vamos a salir. Pero lo más, para mí no me va a importar saber. Si tú sabes, es más difícil que tengas. No me voy a tener ningún problema.